GLAM NATION, LET'S ROCK El viernes 12 de julio desde las 23 La noche más caliente celebra los 30 años de PAP El disco más exitoso de Aerosmith Con los shows en vivo de AMAZING El mejor homenaje a PAP Y los clásicos de Aerosmith, Hollywood Beach Con los mejores temas del GLAM ROCK de los 80's Rock and Roll toda la noche con nuestros ROCK DJs GLAM NATION, IN ROCK WE TRUST Viernes 12 de julio de Roxy Live